Nosotros somos alumnos del CBT-141 cuando andamos a Catecas. Nuestro prototipo es un rastro solar, el cual está diseñado para ahorrar energía y... Ahorrar energía y ayudar a cuidar nuestra vialidad. ¿Nuestra qué? Lo de nuestra vialidad, el tránsito y todo eso. Para protegerse. ¿Pero qué objetivo tiene el que sea solar? Ah, es de usar energías que no contaminen. Esto se implementa mucho porque uno ya casi hoy en día no tiene tiempo de cargar su celular. Entonces, si uno trae su casco en la moto, lo carga. Se supone que lo carga más pronto que si uno lo conecta en la energía de su casa, en la electricidad. Entonces, se supone que no contaminamos y nos cuidamos al mismo tiempo con el casco. Y cargamos nuestro celular, que es un medio de comunicación hoy en día muy importante.